...desventajes realizados por esta agrupación, en la que destacan coreografías de informantes invitados y de la esquina coreógrafa mexicana, Amalia Hernández, en versiones de su directora, la maestra Llamas, quien muestra su compromiso en la promoción de la cultura milenaria, profunda y única en México, evitando a la espectadora sentir en carne propia al mexicanísimo que todos llevamos de queda. Llamas 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 Gracias. Oaxaca se ha rodeado al mundo a través de su internacionalmente reconocida el alianza. Pues la vida en su pista nos conduce a morir pero no importa saber que voy a tener el mismo final ¿con qué me queda el consuelo? Así, cada mes de julio el pueblo de Oaxaca y miles de visitantes de todo el mundo comparten la esencia de sus tradiciones música y bailes ancestrales pintando de colores el cerro. Destaca entre sus siete regiones étnicas la cintura breve de nuestro país el Istmo de Tehuantepec en donde se ofrecen las ceremonias tradicionales conocidas con el nombre de velas su origen se remonta a la época colonial en la vela de Santo Domingo de Guzmán en Juchitán de Zaragoza se interpretan la llorona el himno de los juchitecos la tortuga que representa la recolección de los huevos de los quelonios por los mareños del Istmo y diversos fandangos que cierran con broche de oro la celebración. que Dios nunca muere fíjese era M. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!